Fuiste de mi casa, o con la posibilidad, creyendo que yo te iba a rogar, pero te salió guaya. Nunca lo he pensado hacer, ni lo voy a hacer, ni creas que lo haré algún día. Porque, aunque tú hoy te arrepientas de lo que hiciste, yo no regresaría contigo, ni por las buenas ni por las malas. Ahora eres historia del pasado, y así te recordaré como un pasado, que no fue ni pasado ni recuerdo que existió. Porque eres esa persona que tanto me amargó, ¿sabes? Hoy, si pensaste que yo te iba a rogar, te salió guaya, porque nunca lo haré. La moneda ha cambiado, y hoy a mi vida una persona ha llegado. Una persona que de a poco sí me ha sabido valorar, hoy tengo ganas de amarla. Quiero quererla, quiero respetarla, hasta me quiero casar con ella. Esa persona sí siento que sí me merece, porque ella me ha sabido valorar, me ha sabido tratar. Esa persona es enviada por Dios, no cabe duda que Dios sí hace milagros. Siempre te cambia la vida para bien y no para mal. Eres ese mal que de mí se ha alejado. Eres ese mal que yo ya no quiero volver a pasar. Hoy, porque hoy a mi persona ha llegado una persona que sí me ha sabido valorar. Que quiero mucho, la querré, y seguramente hasta me casaré. Así que esa...